Hola y gracias por venir al 229b, vamos a hablaros de Yggirrasil, un juego cooperativo de unas 6 jugadores ambientado en la mitología nórdica en el que seremos dioses tratando de defender Asgard de la entrada de los dioses malignos. Vamos a verlo. Vamos a abrir antes la caja de Yggirrasil para ver los componentes. El dibujo os va a recordar bastante a Ghost Story porque es el mismo ilustrador, fiero. Joder, donauta. Y aquí atrás tenemos el despliegue del juego y aquí arriba la leyenda 13 años o más, 90 minutos por partida de 1 a 6 jugadores. Y aquí tenemos los componentes. El juego está en inglés, en francés y en alemán. Podéis encontrar las instrucciones en castellano por la BGG. Os dejamos abajo el enlace. Y abrimos la caja. Y aquí tenemos instrucciones y todos los componentes. Vamos a verlo. El manual es grueso, pero es multi idioma. Está en los tres idiomas. Realmente de instrucciones solo tiene hasta aquí. ¿Vale? Y el manual pues está bien explicado. Aunque hay una parte bastante curiosa que es que primero te explican el combate. Cosa que a nosotros nos hacía un poco raro que primero te expliquen esta parte del juego y después el resto de acciones. Un tema de estructura, pero el resto está muy bien explicado. Y los que no tengáis problemas de inglés, pues perfecto. Y aquí tenemos el talero que lo ponemos en vertical porque representa el árbol de Idirasil que sostiene los nueve mundos, los nueve reinos. Vamos a ver si lo decimos bien porque no estamos muy puestos en mitología nórdica. Este es el reino de los elfos, la tierra sagrada, esto es Asgard, aquí tenemos la forja de los enanos, el mundo de los enanos, el reino de hielo donde habitan los gigantes, esto es Midgard donde están los humanos, el reino de fuego, el mundo oscuro de la oscuridad y aquí tenemos el reino de los muertos. Vamos a ver que tenemos en cartón troquelado, aquí tenemos a nuestros enemigos con Loki a la cabeza y el resto de personajes que nunca nos acordamos de los nombres. Aquí tenemos a Vanir, Valkirias, Islas Hundidas, Elfos, Vikingos, Mundos Inalcanzables y Gigantes de Fuego. Cuatro bolsas de telos correspondientes a cada una de las islas de Midgard. Un dado de seis caras que viene con pegatinas que tenemos que pegar y que no queda demasiado bien, de hecho a nosotros las pegatinas nos vinieron muy grandes y quedaba horroroso, tuvimos que pedirle las pegatinas a Ludonauta y muy amablemente nos la enviaron, de hecho nos enviaron dos juegos de pegatina, pero que un dado tenga pegatinas no nos gusta nada. Seis hojas de dioses, uno para cada jugador en el que viene representado nuestro dios y su poder especial. No tiene más, nos parece un poco grande y también excesivamente en deble, ¿vale? Bueno, también tiene por el otro lado, por la cuando entremos en trance, pero es un poquito exagerado. En cartas nos encontramos cartas de dos tamaños, las pequeñas, que son tamaño Euro Mini. Tenemos las cartas de los gigantes, cartas de artefactos. Y en tamaño grande, tamaño estándar, tenemos las cartas de los enemigos. Y estas cartas de aquí son cartas también de enemigos, aunque tiene este reverso especial, porque las utilizaremos para aumentar la dificultad de nuestras partidas. Vamos a preparar la partida. En el mundo élfico colocaremos tantos elfos como jugadores más uno, así que si somos cuatro jugadores, cinco elfos. A Vanir le colocamos en el primer espacio de las tierras sagradas. Ves que tenemos a Asgard dividido en varios espacios, pues colocamos a los enemigos en el espacio situado más a la izquierda. Colocamos las cartas de artefacto en la forja de los enanos. No hace falta mezclar este mazo, luego veremos por qué. Las cartas de los gigantes si las mezclamos. Le pegamos un buen meneo y lo colocamos en el mundo de hielo. En Midgar colocamos en la isla arcoiris a las Valkirias. Y la ficha de isla sumergida en la isla negra. Ponemos doce fichas de gigantes de fuego en el reino de fuego. Y a cinco vikingos en el reino de los muertos. Podemos jugar en varios niveles de dificultad. El modo más fácil, que es el que vamos a explicar para que entendáis bien el juego, simplemente cogemos todas las cartas de enemigo, las mezclamos bien y las dejamos cerca del talvero. Al final del vídeo os contaremos cómo aumentar la dificultad de la partida añadiendo estas cartas. Las bolsas de colores corresponden a estas cuatro islas de Midgar. En las bolsas meteremos gigantes y vikingos. En la bolsa blanca meteremos seis vikingos y doce gigantes. En la azul nueve y nueve. En la verde doce vikingos y seis gigantes. Y en la negra quince vikingos y tres gigantes. Por último, cada jugador recibirá una ficha de dios que colocará delante de él por su lado luminoso. Todo listo. El objetivo es evitar que entren las fuerzas del mal y campeon a sus anchas por Asgard. Perderemos la partida de las siguientes formas. Si al final del turno del jugador tenemos a cinco o más enemigos detrás de la muralla de Asgard, perderemos la partida. Si tres o más enemigos atraviesan las puertas del Valhalla, perderemos la partida. Y por último, si un enemigo entra en la casa de Odín, pues también perderemos la partida. ¿Cómo ganamos la partida? Pues si aguantamos turno tras turno hasta que se agote el mazo de cartas de enemigos. El juego se desarrolla por turnos. Elegimos un jugador inicial para comenzar y jugaremos turnos en sentido de las agujas del reloj. El jugador primero sacará una carta que hará que los malos se muevan y apliquen sus efectos y luego el jugador realiza sus acciones. Y comenzará el turno del siguiente jugador. Vamos a verlo. Lo primero que hace un jugador en su turno es levantar la primera carta del mazo de enemigos. Hacemos avanzar al enemigo un espacio hacia la derecha. Y después aplicar los efectos de la carta. El poder de Hel nos dice que tiraremos el dado, cogeremos la bolsa del color correspondiente al resultado y extraeremos tantos vikingos como el poder que tenga Hel. Y eso nos lo va a decir en la zona en la que esté. En la primera zona solo tiene uno de poder, así que tiramos el dado, por ejemplo sale color negro, cogemos la bolsa negra y como tiene uno de poder extraemos un vikingo de la bolsa que lo devolveremos al reino de los muertos. Sur nos dice que tiraremos el dado, cogemos la bolsa al color que corresponde y añadimos tantos gigantes como el poder que tenga Sur en ese momento. Imaginemos que hemos sacado a Sur, Sur avanza, cogemos el dado, lo tiramos, pongamos que hemos sacado color azul, cogemos la bolsa azul, del reino de fuego cogemos tantos gigantes como el poder que tenga Sur en ese momento. Como Sur está en esta zona, tiene dos de poder, añadimos dos gigantes a la bolsa azul. Hormungano, el dragón, este se encarga de las islas de Midgard. Tiraremos el dado y hundimos la isla del color que haya salido, en este caso blanco, así que hundimos la isla blanca y movemos a las valquirias a su posición iniciada, a la isla del Coiris. Loki, este nos hace sacar tantos gigantes como el poder que tiene Loki. En este caso tiene uno, sacaremos una carta de gigante y lo pondremos aquí al lado y aplicaremos sus efectos. Los gigantes pueden tener varios efectos, por ejemplo este de aquí nos dice que aumentemos en uno el poder de este enemigo de aquí, el de la serpiente. Le damos la vuelta para indicar que tiene más uno a su poder, pero también podemos encontrarnos gigantes como este que lo que hace es anular en este caso las tierras sagradas, así que ya no podremos hacer acciones en esta zona de aquí. O este otro gigante que lo que hace es anular los poderes de nuestros dioses, Nidho, o Nidho, no sabemos cómo se llama, la serpiente. Este dios lo que hace es avanzar al enemigo que esté más retrasado en ese momento, así que imaginemos que hemos sacado esta carta, este enemigo avanza y a continuación tenemos que avanzar el que esté más retrasado. En este caso, Fenrir el perrete, avanzaría uno. Si fuese, si tuviéramos este caso que avanza la serpiente, como es ella la más retrasada, volvería a avanzar. Y por último tenemos a Fenrir el perrete. Este lo que hace es que tenemos que tirar el dado hasta sacar unos resultados dependiendo del poder que tenga en ese momento. Si tiene poder uno, tenemos que tirar el dado hasta sacar uno de estos tres resultados, pero cada tirada de dado nos supondrá el gasto de una acción, así que tenemos que conseguir cuanto antes la tirada para no quedarnos sin acciones en nuestro turno. A continuación los jugadores podrán realizar hasta tres acciones diferentes de las nueve disponibles que corresponden a las distintas localizaciones de Igg Russell. Si vamos al mundo de los elfos, cogemos un elfo de los que haya disponibles y nos lo llevaremos a nuestra ficha. A la forja de los enanos podremos ir o bien para coger un nuevo artefacto o para mejorar uno de los que ya tenemos. Para coger un artefacto simplemente nos fijamos en los que están disponibles y cogemos uno que sea de nivel 1, que nos servirá para luego atacar al enemigo correspondiente y nos lo llevamos a nuestra zona. O bien, como hemos dicho, podemos también mejorar uno de los que ya tengamos. Imaginemos que queremos mejorar este, simplemente lo descartaríamos y cogeríamos el siguiente nivel, en este caso el nivel 2, que es este de aquí. En Midgar moveremos a las Valkirias un espacio adyacente bien hacia delante o hacia atrás. Al espacio en el que nos movamos si la isla no está hundida, cogeremos la bolsa del color correspondiente, en este caso la verde, extraemos tres fichas al azar. Y de aquí nos quedaremos a los vikingos que irán a nuestra ficha de personaje y los gigantes de fuego volverán a la bolsa. Al mundo oscuro acudiremos para intercambiar con otro jugador la cantidad que queramos de lefos y vikingos que tengamos en nuestro poder. Al reino de fuego iremos para limpiar las bolsas de gigantes de fuego. Por ejemplo, elegimos una bolsa del color que queramos, en este caso la blanca. Sacamos cinco fichas aleatorias. De las cinco fichas que hemos cogido, los gigantes de fuego van a la reserva y devolvemos los vikingos a la bolsa. Al reino de los muertos iremos para añadir vikingos a nuestras bolsas. Elegimos una bolsa del color que queramos, por ejemplo la negra, y cogemos hasta cinco vikingos que haya disponibles en el reino de los muertos y los metemos dentro. En Asgard nos enfrentaremos a nuestros enemigos. Lo primero es declarar a qué enemigo nos vamos a enfrentar, en este caso a la serpiente. Y después nos fijaremos en su fuerza, que vendrá representada en la parte de abajo de la zona en la que estén. Aquí tenemos cinco, seis, siete y ocho. Como la serpiente está en esta zona, tiene seis de fuerza. Pero un gigante la ha potenciado, así que tiene más uno a su fuerza. Tiene seis y uno siete. Para vencer a la serpiente tendremos que igualar o superar su fuerza. Así que lo primero que tenemos que hacer es contar con nuestros aliados, los vikingos. Podemos utilizar los vikingos para añadir fuerza a nuestra tirada, porque cada vikingo gastado nos dará uno de fuerza. Nosotros tenemos dos vikingos y decidimos utilizarlos todos. Así que añadimos dos vikingos a nuestra fuerza. Estos vikingos, una vez utilizados, volverán a la tierra de los muertos. Después podemos añadir artefactos. Nosotros tenemos el artefacto que lo podemos utilizar contra la serpiente. Este artefacto lo tenemos mejorado, nos da más dos a la fuerza. Así que tenemos dos y dos, cuatro. Y después tiraremos el dado. Depende del número de escudos que saquemos, pues los añadiremos a nuestra fuerza. Imaginemos que hemos sacado este resultado. Nos añade más uno a la fuerza. Así que tenemos dos y dos, cuatro, más uno al dado, cinco. Como tenemos que sacar siete, podemos ahora, una vez después de tirar el dado, añadir elfos a nuestra fuerza. Los elfos utilizados los devolveremos a la zona de los elfos. Cada elfa nos dará uno de fuerza. Solo tenemos un elfo, lo añadimos. Y tenemos dos, tres, cuatro, cinco y uno seis. Aún así no podemos contra el enemigo. Pero casualmente estamos jugando con Thor, que su habilidad especial es que tiene más uno a la fuerza. Así que con esto sumado conseguimos los siete de fuerza que necesitamos para vencer a la serpiente. Si no lo habiéramos vencido, no ocurriría nada. Pero como lo hemos vencido, lo hacemos retroceder un espacio. A la zona de hielo nos iremos para enfrentarnos a cualquier gigante que tengamos activo. Los gigantes siempre tienen fuerza a tres. Y para derrotarlos haremos exactamente igual que al enfrentarnos contra los enemigos, excepto que no utilizaremos cartas de artefacto. Cuando derrotemos a un gigante, anularemos el efecto. Y además nos dará una pieza de runa. Iremos acumulando nuestras piezas de runa hasta formar una runa completa. Tenemos cuatro tipos de runa, una de cada color, azul, rojo, verde y gris. Y nos dará un efecto beneficioso. Por ejemplo, la runa azul nos permitirá retroceder un enemigo tres espacios. La luna roja nos permitirá retroceder tres enemigos un espacio. La runa verde nos permitirá coger hasta 15 fichas de vikingo del reino de los muertos y repartirlos entre todos los dioses. Y la runa gris nos permitirá sacar cartas de enemigo durante los tres siguientes turnos. A las tierras sagradas podremos acudir para utilizar a Vanir y activar cualquiera de estos efectos. Para ello moveremos a Vanir un espacio. Y activaremos el efecto al que acabamos de llegar. Los efectos que tenemos son volver a las valkirias un espacio. Aquí cogeremos a dos vikingos que llevaremos a nuestro poder directamente desde las tierras de los muertos. Aquí cogeremos las seis primeras cartas del mazo enemigos y las reordenaremos. Aquí nos permitirá retroceder un espacio a cualquiera de los enemigos. Y aquí cogeremos la pila de gigantes. Cogeremos al gigante uno cualquiera que nos interese. Principalmente por la runa o por el efecto que no nos interese que aplique. Lo vencemos directamente y volvemos a mezclar la pila de gigantes. Y ya por último si estamos en cualquier sitio, por ejemplo estamos en esta zona y queremos activar cualquiera de las anteriores podremos hacerlo. Por ejemplo podremos coger las dos fichas de vikingos pero si cogemos cualquiera de las acciones anteriores de las que acabamos de pasar deberemos volver a Vanir al primer espacio. Además de nuestras acciones los dioses tienen un poder especial que podemos utilizar durante nuestro turno. Pero en un acto de sacrificio tenemos una acción adicional que es entrar en trance. Tardemos la vuelta a nuestra hoja y ahora tendremos un poder nuevo. Este poder lo pueden utilizar el resto de dioses en su turno pero tiene una condición. El dios que está en trance no puede usar su poder personal normal ni tampoco podrá atacar a los enemigos en Asgard. El poder de Thor ya lo hemos visto antes, tiene más uno a la fuerza durante los combates pero si entramos en trance lo que va a hacer es reducir en uno la fuerza de los gigantes. Odín lo que nos permite al comienzo de nuestro turno es coger dos cartas de enemigo, ver a cual de ellas nos queremos enfrentar y la otra devolverla al final del mazo. O bien si entramos en trance cuando venzamos a uno de los gigantes que estén activos venceremos a otro activo automáticamente o bien venceremos a otro que elijamos del mazo. Con Freil lo que tendremos son cuatro acciones, no podemos repetir ninguna, eso sí. Si estamos en trance lo que nos permiten las tierras sagradas es hacer la acción donde se encuentre Vanir o las siguientes. Una vez hecha cualquiera de las siguientes volveremos al principio. Con Freyja o Freyja no sabemos como se dice tendremos tres acciones pero podremos repetir dos de ellas. Si entramos en trance cualquier dios que esté luchando cuando gaste vikingos la mitad redondando hacia abajo volverán a la tierra de los muertos y la otra mitad deberán dárselos a Freyja. El poder de Heimdall es que cuando esté buscando vikingos en las bolsas de Midgard en vez de extraer tres fichas extraerá cuatro. Y al entrar en trance cualquier otro vikingo podrá utilizar esto mismo. El poder de tir es que en cualquier lanzamiento de dado podremos relanzarlo y quedarnos con cualquiera de los dos resultados. Si entramos en trance cualquier dios que esté en combate podrá gastar los vikingos después de haber hecho la tira de dados. No antes como es el combate normal sino después de haber lanzado los dados. Vamos a ver como añadir dificultad a nuestras partidas. Las reglas dicen que a más jugadores más difícil será la partida pero también nos incluyen estas cartas que como veis tienen un reverso diferente a las cartas normales. De modo que sabremos cuando nos tenemos que enfrentar a una de estas cartas. Las tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos los enemigos enfurecidos. Podemos añadir una de estas cartas, dos, tres, cuatro, cinco o las seis cartas como queramos. Simplemente cogemos cada carta que queramos añadir y la sustituimos por una que sea igual del mazo. Si queremos añadir a Loki enfurecido cogemos cualquier carta de Loki y la sustituimos. De modo que siempre tengamos 42 cartas en el mazo. ¿Cómo funcionan estas cartas? Pues simplemente varía este símbolo de aquí que es el que indica el movimiento. Una carta normal el enemigo se moverá un espacio pero si está enfurecido lo que van a hacer estas cartas es moverlo dos espacios. Y después añadirá su efecto normalmente. Y después tenemos las cartas de Ragnarok. Cuando aparezcan estas cartas tendremos que mover a todos los enemigos que estén dibujados en la carta. Son cuatro cartas diferentes. En cada una se moverán unos enemigos u otros. Lo que no haremos será aplicar los efectos del enemigo. Para añadir estas cartas nos dicen las instrucciones que dividamos el mazo en tantas cartas como vayamos a añadir. Si vamos a añadir dos cartas lo dividimos en dos mazos lo más igual es posible. Ponemos las cartas, mezclamos los dos mazos y simplemente ponemos un mazo encima del otro. Jugaremos turno tras turno hasta que se den las condiciones de derrota o si hemos acabado el mazo de enemigos ganaremos la partida. Y esto es Irrasil, esperemos que os haya gustado. Marta y yo echaremos una partida en directo para que veáis el juego en funcionamiento. Y ya solo nos queda recordaros que tenemos una campaña de Patreon muy bonita, muy bonita que se llama Club Diógenes. En la que podéis ayudar a mejorar el 2-2-1-B. Si entráis tendréis sorteos a final de mes, descuentos en cuarto de juegos, contenido exclusivo y muchas cosas más. Y también recordaros que esto que aparece por aquí, unas letras también muy simpáticas, os dice que si le dais clic al logo, lo suscribís y lo compartís en redes sociales, nos ayudáis un montón. Nada más majos, muchísimas gracias por vernos. Adiós. ¿Me puedes repetir cómo se llaman las islas? No os lo digo. Se llaman Asgard, Midgard, Helheim, Niflund, Musprin, Stranden, Asmasten, Van Helm y Jotunheim. Y aquí tenemos el tablero que representa... Edgr... ¡Eh, bala! Edgrasil. ¡No p***as! Y una ardilla gigante. Y una ardilla muy gorda. Del tamaño de una isla. Que se llama Ardillarg. Darg. ¡Jajaja! Y una ardilla... Y una ardilla.